Música Esta es la buena Andala amala hay, andala hay amala Mirala el kebab como calienta Enciende el kebab, enciende el kebab Sube temperatura de kebab Aquí nosotros necesitar Mira tengo hasta, tengo hasta Lo de romper el kebab Miralo Miralo Tengo hasta lo de romper el kebab Y ahora ponemos A calentarla aquí en la plancha Ups, no se puede Que coño es esto Maldita sea Vamos a poner Ueh Jajaja Jajaja Vamos a poner ahí a calentar el pan Vamos a poner aquí en el fogona al cordero Y hacemos un kebab De carne y cordero Yo os pongo la canción como a ustedes les gusta Desde el principio Alamala 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 Kebab Tenga kebab Kebab gratis Inauguracion Mechanical dure un kebab Kebab gratis para todos Kebab Kebab gratis Alamala ¡Mira el kebab! Mecanical tuvo el kebab Quitamos carne Quitamos carne de palo Y ahora palo se gasta carne ¿No ves? ¡Es tope real! ¡Se ha gastado, señores! Y tenemos que cerrar el kebab Cerramos kebab por hoy Hemos terminado Terminamos Vamos a limpiar aquí el suelo Un poquito Somos un kebab muy falso Porque limpiamos el suelo ¡Wow, maldita canción! ¡Me está volviendo loco! ¡Fuera! ¿Y ya? Esa ha sido la historia Del Mechanical Durum Kebab De pueden volver cuando quieran, señores ¡Qué bueno! ¡Io qué bueno! Gracias.